El principal problema que enfrentan las personas que viven en Guadalajara y que pertenecen a pueblos originarios es el racismo. Así de claro y así de grave lo expresó Isaura García, directora de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno de Jalisco. Este miércoles 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en la capital jalisciense se llevó a cabo la premiación del concurso Nuestra Presencia en Guadalajara a través de la fotografía, en el que habitantes de la ciudad que pertenecen a las etnias birraritari, mixteca y purépecha, entre otras, mostraron las actividades que llevan a cabo en la ciudad desde practicar el deporte, participar en una festividad del Día de Muertos o trabajar en la construcción. Isaura García, titular de la Comisión Estatal Indígena, informó que en el área metropolitana de Guadalajara habitan 27.222 personas que se autodeterminan como nativos de pueblos originarios. También necesitamos mencionar, como las problemáticas que siempre seguimos viviendo, la desigualdad que también se sigue percibiendo y bueno, también reconocer que nuestros derechos ya tenemos nosotros y nosotras como pueblos originarios desde los diferentes pueblos, ya sea aquí migrantes o residentes o como yo también me autodetermino como indígena urbana en un contexto como la ciudad. Mezquitic y Zapopan son los dos municipios donde hay más presencia de personas indígenas en Jalisco. Las lenguas más habladas en la ciudad son Wixárika, Nahua, Purépecha, Mixteco, Zapoteco y Otomí, Preciso y Saura García. Osvaldo Cosío, quien vive en Guadalajara y es parte de la comunidad Wixárika, fue uno de los fotógrafos que resultaron premiados. Él explicó que no es un fotógrafo profesional y mostró a dos jóvenes que participaron en una actividad en el Día de Muertos. Desde nuestra perspectiva como pueblo originario en la zona metropolitana indígena, pues cómo nos hacemos presentes desde la ciudad. Y bueno, primero quiero agradecer a las personas que accedieron a que aparecieran en esta fotografía, ya que gracias a ellos pude estar en esta actividad. El concurso de fotografía fue organizado por la Dirección de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Guadalajara y por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Un dato que revela la condición adversa que viven quienes pertenecen a pueblos originarios en el mundo es que más del 86% de indígenas trabajan en la economía informal. La directora de la Comisión Estatal Indígena dijo que existe presencia de población indígena en la mayoría de los municipios de Jalisco, en las áreas metropolitanas de Guadalajara y Puerto Vallarta, y más allá de que se les identifique como residentes en zonas rurales, están presentes conviviendo junto a ustedes todos los días. UDG TV, Kala 44, Ignacio Pérez Vega.